¡Hey! ¿Qué pasa people? Bienvenidos a un vídeo más en el canal. En esta ocasión estamos con un juego que pues no les había traído acá al canal, valga la redundancia gente, es el Gringel, un juego de supervivencia. Lo probamos una vez en directo, a algunos les gustó, a otros no. Eso sí, nos pasaron cosas muy chistosas, así que espero les guste, se divierten, se entretengan, no olviden dejar su grandioso like gente, suscríbanse en el canal, activen a esa campanita de notificaciones y síganme por allá en mi Twitch, que todo esto pasa en directo gente, así que bye bye, espero les guste el vídeo, bye bye. Todas las circunstancias te parecen estúpido, pero... ¡Uy! Este lagartija, una pinche iguana manito. Pero está bueno, está bueno, pensé que era algo que me iba a matar, alguna joda. No, 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 solamente era una iguana. Pero papi, es que aquí lo puede matar uno o cualquier cosa. ¿Vive esa iguana? Y ya, ahí está, llegué. No lo conté más. Mira, 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 mira. Diga, pero bien hecho el juego porque ya como si ven las sombras, todo está bien. Me gusta, me gusta, me agrada. Una herramienta para talar árboles. Papier machete, ¿qué más? Con esto no tomamos un árbol, mijo, con esto vamos lo que sea. Aquí hay alienas también. Es que hay un tronco atravesado, esperamos a no matar el... Ay, aquí hay un nido para ahí. Eso, eso, respondan a mí mientras que yo sigo acá. ¿Por qué? ¿Hay algo missing? No estoy segura todavía, pero es para beber. Su herbito de agua no nos hace mal. ¿Qué pasa, señor viejo, antiguo y... Uy, ¿cómo, madre, en su luaga? Qué agresividad, manito. ¿Qué pasó con esa agresividad? Oye, la línea aquí, ¿dónde la encontramos, papi? Epa, epa. Déle, déle machete a eso, papi. Eh, calmado, calmado, calmado. A ver, a ver. ¿Cómo nos agachamos aquí? Dejar caer. Ok, ahí. Ramitas, ramitas, ramitas primero, ramitas primero. Esto lo aprendí viendo un directo de Juan Valencia. Esto que estoy haciendo acá, recuerdo estas ramitas primero. Creo que uno recuerdo primero las ramitas y después ya las grandes. Pero creo que ya no nos cae más. Epa, perfecto. Un poquito de respeto para Don Chan. Ni que agresiva. Ni que hicieron, pero agresivo. Soy manito. Ah, vea. Aquí hay otro machete. Perfecto. Aquí, ¿qué? Voy a añadir. Voy a cortar este también. A ver, lo recobemos acá. Vamos aquí a añadir. Cuatro de seis. No alcanza más. A ver, esto quería cortar otro pedacito de rama. Eh, chame, mentira, chancito. ¿Qué pasa, brother? ¿Vino o qué? ¿Qué se cuenta, homi? ¿Cómo los trata la vida? ¿Qué hicieron hoy? Cuéntense, cuéntense. ¿Qué hicieron hoy? Bueno, pues el jueguito se ve interesante. Solamente que sí se ve que es de tiempito, lógicamente. ¿Les parece si les pongo música mientras que vamos jugando o qué? El número del 1 al 50 se gana el saludo. Ojo, saludo de YouTube canjeado. Véalo. El que diga el número, vea. El que diga el número indicado, papi, se gana el saludito en YouTube. ¿Qué? Háganle, pues. Espere que mandé el machetazo cuando no era. Tampoco funciona ahí. Pero ya con estas ramitas debería funcionar, ¿no, gente? Para ir a añadir. Ahora sí toca las ramas grandes. Ahí más, tocó cortar más leña. Ay, manito, pero esta fogata como que gasta leña, ¿no? Hacer esa guaylis de la fonda. Uh, esa guaylis es buena, cucho. La guaylis estuvo buena, la verdad. Pues, se me hizo bien, lo normal, parce, pregunta lo normal. Pero sí, hacen ciertas preguntitas trampa. Que lo dejan a uno como pensando, lo hacen a uno dudar, pero muy chistoso, fue cómico. Pues la gente que me he encontrado ha sido muy buena, tanto fuera de rol y dentro de rol. He encontrado gente chévere, parce, la verdad. Entonces viene ahí. Pendejo, necesitaba una rama grande, no de eso. Ahora me toca volar el machete a esto otra vez. Ay, papi, me recuerda cuando yo chiquito jugaba a esto, a cortar árboles. Listo. Ahí son las que nos matan. Y, manito, que nos matan un leñazo de esos, ¿ok? Acá sí le creo que nos morimos de un leñazo. Tú de las que sí. Mi hermano, parce, están acá, están acá. De pronto lo vamos a traer a jugar. Sigo pensando en qué traerlo a jugar, pero de pronto lo vamos a traer. Soltamos esto. Leños. Acá podemos tomar... Epa, este sí lo podemos meter aquí, ¿no? Tampoco. Eh, manito, ¿pero qué? ¿Cuántos machetazos toca darle? A ver, estos sí los podemos poner, ¿no? Epa, este sí. Esta de acá. Esta de aquí. Esta de aquí ya no nos sirven para... Epa. ¿Lo provocamos? Por fin tengo candela, papi. Casi que no. Vamos, señor donchencito. Muy bien, parce. Muy bien, muy bien. Saludos para todos los que están por ahí conectados. Creo que no debe haber contado ese tronco, pero bueno, en fin. Ah, no me digas. Oh, qué equipos. Ya va, ya vale rápido, ahora que toca hacer. Papi, póngame mis señores que ustedes que me camello. Quiero niña, sería morir mientras buscas sobrevivir. Suele pasar, suele pasar. Por eso trato de sobrevivir, papi, y no morirnos. Gente, no olviden seguirme en mi canal de YouTube, en Instagram, que les dejo por ahí cositas. Por acá me señaló agua. Ah, bueno, esto es el agua, ¿no? Era una fabricación añadida al cuaderno. ¿Con qué era que abríamos esto? ¿Cómo abríamos el menú? Se me olvidó. Ya siento, no he venido de su canal por tanta tarea. Me imagino. Oiga, ¿alguien se acuerda cómo abríamos el menú? R, bloquear. ¿Cómo abríamos el menú, manito? Ah, se me olvidó cómo era que abríamos el menú. Un montón de vasos pequeños, yo no sé. Nuevo. Ah, bueno, el nido que nos sirve para prender candela. Ah, bueno, acá hay una libreta. Acá podemos abrir esto. Pulsarse para abrir el menú radial. Ah, es que era esto. Ahora, y cara. ¿Ya puedo hacer cuernos? Bueno, ya tengo cuerdas ahí. Ahora, y cara, una herramienta para encender el fuego. Ya con la C, vamos al cuaderno. Rama o tabla de fuego. Rama pequeña, taladro. A ver, necesitamos una rama pequeña, ¿no? Entonces, cortamos esta. La tenemos. Tenemos esto. Eh, ¿qué más necesitamos? Quitas brasas. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago el fuego, pay? Fabricar. Tablón. Están los palitos aquí. Ahí, ahí. ¿Cómo fabricó algo, gente? ¿Alguien sabe? ¿Cómo carajo fabricó algo? Epa, suscríbanse al canal de YouTube también. Gente, ¿cómo fabricó algo acá? Inspeccionar. Oh. Manito, no sé cómo prender candela aquí en esto. A ver, soltamos esta jugada aquí. ¿Por qué tengo la ilusión de que esto me va a prender candela acá? Espero que lo corremos mejor. Dice, fabricó una herramienta de fuego. Si nos vamos a la sede, le vamos a abrir aquí maletas. Entonces dice, rama o tablón para el fuego. Rama pequeña. Tablón para el fuego. Ya lo tenemos, ¿no? ¿Para qué más es? Utiliza las herramientas para crear brasas. Hijo de pucha, que la rompo. No, 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 no. ¡Epa, Millers! Bien, ¿o qué? ¿Cuánto le vamos a usar el Call of Duty? Me tocaría instalarlo, Millers. Pero yo si la tiene, yo la he instalado para si jugamos. Voy a poner la piedra. En la piedra... Ah, ok, 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 parce. Gracias, gracias, gracias. En la piedra pongo los materiales. Perfecto. Pero me sigue diciendo que me falta el tablón para el este. A ver. No, no, aquí no es. Y ahora, ¿dónde está la piedra? Bueno, yo no tengo... ¡Ah! Habla del Call of Duty Mova. Ay, no, pero entonces no lo podemos jugar entre los dos, ¿o sí? Creo que no. Esperen que me toca cortar otro. Si no adivinen el número del saludo, será para mí entonces. Oiga, gente, sigan enviando números, ¿sí? Para que se ganen el saludito. Venga, acá los machetes se dañan, ¿cierto? Estoy más que seguro que sí se dañan. Manito, acá sí sale y leña. Creo que hay uno que sí, pues me tocaría... Sería investigar, parce. Me tocaría buscar a ver si se puede. Fabricar, acá. Entonces, ¿nos vamos aquí a fuego, no? Aquí ponemos tablón para fuego. Y ahora necesitamos una ramita. Rama pequeña. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer o qué? Ay, vía triste. Ahí. A ver. Rama pequeña. Este no me sale nada. Ah, fabricar. No sé qué fabriqué, pero fabriqué algo. Saladero de mano. Perfecto. Utilice herramientas para encendido el fuego. Poner desca para encender el fuego. Entonces, ahora necesitamos... ¿Sí, esto o qué? A ver. Vamos al cuaderno. Vamos a fabricar otra vez. Ponemos esto aquí. ¿Esto aquí o qué? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Esta ramita? Eh... Nope. Nope. Manito, ¿cómo es de esta joda? Esto ya me está quedando como grande. Les digo sinceramente. La corta del 1 al 40. Este juego es apenas para usted que le gusta eso y irse a acampar. ¡Epa, Joseph! ¿Qué más? O lo que yo le digo. Guerrilleros Simulator. Guerrilleros Simulator. ¿A quién ando intentando eso, Joseph? Pulsa... O usa la herramienta para encender el fuego. ¿What? ¿Qué teclas es esa? R, M, B, J, N, D, K. Gente, ¿cómo hago eso? O me voy aquí a inventar y selecciono la herramienta, ¿ok? ¿Está largo, hermano? Pren que está acá, ¿no? Y cojo esto también. Expandir. Coger. Ah, abusar. ¡Uh, papi! Ahora sí vamos a aprender candela. Póngale cuidado. Arrastra el nido de pájaro. ¿Qué se me hizo el nido de pájaro? ¿Hola? ¿Y aquí qué? ¿Se que buggea esto o qué? Lo tienes que buscar en unas matas. Esperen. ¿Ahora qué hago? Se que buggea o no me deja mover nada. ¿What? Estás demasiado cansado. Descansa y vuelve a intentar... Ah, no. Estoy espero hecho. Les cuento ahora sí. Estoy espero hecho. Ahora se supone que me tengo que acostar a dormir. ¿Y en dónde se supone que voy a dormir? A ver. Vamos a ver otra vez a usar entonces. Estar ladro. A ver, confirmar. Ahí tengo el nido también. Ah, ahora sí. Uh, papi. Véreos indios arhuacos que estamos haciendo acá. Vea eso, vea eso. Prenderle fuego. Manito, que me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Eh, papi. Teníamos candela, mijo. Ahora sí. ¿Qué pasa, Nico? Hola y saluditos. Bienvenido. ¿Qué tal, bro? Tienes que buscar en unas matas. Ya la busqué, ya la busqué. ¿Quieres el saludo o qué? Eh, pandecito, como que sí, parce. Saludos para todos. Bienvenido. Ya, vea. Papi, logramos prender candela. ¿Te das cuenta de los mellos? ¿De camellando guillos o qué? Ah, es una carne. Sí, será carne de chiburo porque todavía no he cazado nada, padre. Aquí no se toca comer es iguana. Pero todavía no he cazado nada, así que estamos como complicados. Vamos a ver, ¿cómo nos va, papi? ¿Eres nuevo en ese juego? ¿Eres nuevo en ese juego? Sí, parce. Hasta ahora lo estoy probando. Hasta ahora lo estoy probando. Entonces no sé cómo hacer las cosas. En ese juego parece fácil hacer una fogata fácil. Ay, ¿qué dijo la vía? No le puse con... Te quiero, si hubiera sabido dónde... No sé qué caras llevo la vida, pero le dije que te quiero, papi. Siempre cordial y... Tengo ni la menor idea de que fue lo que llevo la vía. Sí. Y si todos tenían esa actitud, gracias a los nuevos que han dado a Polo. Si todos adoptaron esa actitud, no existirían a veces los científicos. No te culpes, seguro aún queda tiempo. Yo también te quiero, cariño. Bueno, aunque de respuesta, también te quiero, bye. No nos dejo en blanco, no nos dejo en blanco. También te quiero, eso es bueno. Porque siento que en algún momento va a salir algún chiburo y nos va a pegar mero mordisco. Está difícil, sí, 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 está complicado, parce. Está complicado sobrevivir. No, y espérenlo, viera, papi. Ojalá que pudiera cazar como vamos a cazar el sábado. El sábado, gente, voy a estar cazando chiburos con Joseph, así que estén pendientes del directo. Eres mejor, parce. Yo no me considero mejor que nadie, simplemente hay gustos diferentes, parce. Ay, no hay mejores... Bueno, sí hay pedidos de personas, pero mejores que otros en algunos aspectos. Pero todos somos diferentes y tenemos... Somos mejores en unas cosas y en otras, parce. Aquí simplemente somos diferentes y bueno. Esto es lo que les contaba. El sábado voy a estar cazando con Joseph para que estén pendientes ahí. A ver cuántos animales nos asusta Joseph. ¿Cuántos le asusto yo? ¿Cuántos disparos se nos salen erróneos? Busca la tienda. No, ¿cuál tienda? ¿Quiere que busque o qué? Uf, mero mapa del bosque, vea, que vea, pero... Uf, aquí nos podemos vigiar, vea, al lado de tres árboles. Uno gordito, uno mediano y el otro flaco. Ahí es. Ahí es donde tenemos que estar. Bueno, machete, hermano. Papi, sin machete no me voy. Ahí ya no hay hoguera. Perfecto, sí, señor. Eso es todo. Venga, aquí no hay un mapito. Si Joseph es gringo. Oiga, se le están diciendo gringo, manito. ¿Sí ve? El Joseph es más colombiano que la mayoría de los de acá, par de esos. Más pa' y yo, hombre. Esto que es una piedra. Ya le voy a mandar un machetazo. ¿Y aquí qué? No hay un racimo de plátano. ¿Alguna joda? Todavía no han nacido los plátanos, vea. Uy, no, sí. Ya hay plátanito. Vea, papi. Aunque sea para hacer unas tajaditas con maíz pira. Uf, elegante, pa' y yo. Uf. Maíz pira y tajaditas, vea. Lo mejor que en el mundo, manitos. ¿Qué más plátanos? Ahí fue, pucha. Se cayó la mata. Ya que funciona la del campo, papi. No corta la mata, nace otra. Uno, dos, tres. Uy, no, Miguelu. ¿Qué pasó, manito? Pez, 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 pez. Que vea, reandera, mijo. Leca 250, brother. Gracias por ese follow y bienvenido al stream. Saluditos. Bueno, acá estas hojas como que están en bueno, ¿no? Hoja de banano. Estas nos pueden servir para algo. Algún cambuche nos podemos hacer con eso, papi. Los cambuches para que venga yo ese puto arma ahí al lado. Esto es trampa, sí, parce. Me imagino porque, claro, ya habían varios para... Para seguir creciendo. No sé para qué cara nos sirve esa hoja, pero bueno. Yo la recojo. Ya nos cayó la mitad del machete. Bueno, aquí no hay un mapa o alguna joda. Vamos a recorrer. Que me dice buscar la tienda, pero ¿cuál tienda? Vamos a andarle por acá a ver qué encontramos. Ya vamos a la hace que salimos aquí. Poderno. Eh, macroelementos. Las mesas son lo mejor. Gente, gracias. Yo no dediqué electro. Bueno. Según esto, lo que nos dice papi, seguir andando. Pero hay una tecla donde te saco un mapa, pero no me acuerdo. La M no es. Ah, aquí mapa. Pero está bloqueado. Mire, todavía no tengo desbloqueadas opciones. Mapa está bloqueado. Me imagino que lo tengo que encontrar primero. Me imagino. Y manito, por aquí hay una culebra. Venga para acá. Venga, que tengo hambre. Vengase, 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 vengase. Papi, no puedo tragarme una iguana. Uy, uy, uy. Venga, yo escucho culebra. Esas son las iguanas que hacen ese ruido. No me asusten, manito. Ay, chico, era bendito. Me devolví. Ah, perfecto. Por aquí no era, ¿sí ven? Una cotorra por ahí, pa' ahí. Ay, una chismosa fue lo que sonó por ahí. Oiga, no me dejó matar las iguanas mero machetado que le mandé ahí encima y no me dejó. ¿De qué se supone que voy a vivir entonces? ¿Y esto se va? ¿Para qué me sirve? Para nada, para matar, para gastar el machete, lo único que me metieron. Y para afilarlo. ¿Y te puedes morir? Sí, me puedo morir. Eso es lo que me preocupa, manito. Bueno, por lo menos tenemos agua y ya tenemos plátanos. Ya con plátanos vivimos algo. Oh, grabadora de audio. Aquí que hay libretas. ¿Dónde está? No entiendo nada. ¿Cómo era que la leí con la I? Estoy en la aldea. Llámame por radio cuando despiertes. Por la tarde, te he dejado un regalito. Besos mía. Ah, que me ha dejado un regalito. Ya, entonces era el reloj. No, diálogo desbloqueado. Sí, yo me acuerdo de una vez que Fale se estaba transmitiendo esto y tocó un sapo y se murió. Ay, como un sapo y... Sí, me dice que me dejó un regalito. Ya lo leí. O, regalito. Hola, déjeme coger el regalito. Gracias. Papi, la loza sucia. La loza sucia. Ve a más la loza sucia. ¿Qué es lo que se puede hacer en moto? Ah, llama a Mia. Sí, por radio. Hola, Mia. Escucha, ¿cómo me le va, doña Getulia? Qué mía, papi. Eso es doña Getulia. Getulita. ¿Dónde estás? Ah, que se fue y nos dejó botado. Ah, excelente. Hágale, Shindou, un saludo. No te vas a pasar por acá en el directo. ¿Qué nos dejó botado la vieja? Ah, perfecto. Como debe ser, sí, señora. Debo tirados. Excelente. Venga, María. No se ríe tanto que está ahí rodeado por Chibiris. Y así me voy a poner a regreso. Estoy muy graciosa, le cuento, manito. Muy graciosa. Recoger el regalo de la mesa, papi. El reloj, el reloj. Recoger. Perfecto. Ahora sí, ya podemos medir la comida y demás. Ah, pero tiene despertador. Si no tiene despertador, no nos sirve, entonces. Esto es lo que quería con batería solar y todo. Oiga, sería bueno un reloj con batería solar, ¿no? Y que ojalá tenga brújula, también melo, melo. Sería excelente, papi. Por lo menos hay, acá hay dos machetes, por acá no cabían más, ¿no? Pero ya no. Quiero ya. Tira tu reloj. Pulsa F. Busca algo nutritivo en la tienda. Eh, las barras, ¿no? Las sneaker. Coger. ¿Qué más nos dejó? ¿Qué más nos dejó? Barra de proteína. Tengo que seguir buscando. ¿Qué más nos dejó nutritivo? Estas tarjetas no las puedo consumir. Oh, acá nos dejó. Acá, esta. Ay, no, le voy a reproducir otra vez el mensaje, manito. Ya busqué lo nutritivo. ¿Qué más nos dejó? Ya no hay más. Uy, meras pinturas. Uy, manito, ¿pero es de cuerno o qué? Hace una lanza. Saludo para Andresito216. Bueno, epa, lo dejamos ahí. Andresito se lo ganó. ¿En serio? Con el número 28. Listo, entonces vamos a tomarle foto de esto. Para mi próximo video va el saludito. Listo. Ya. Por este lado. Perfecto. A buscar hojas de tabaco, paí. Tabas de madera con los palos intelligent, paí. ¿Aquí que toca subir esta liana? Supongo que sí. Está hecho es para eso. Escalar. Vamos para arriba, amigo. Ah, no era una liana, papi. Esto ya es una pesca. Ahorita toca buscar un río para pescar. ¿Y con qué va a pescar? Con las uñas. No creo que agarre algo, padre. Se reventó esta pendeada. Creo que el juego estaba hecho para esto. Mia. Sí. Efectivamente. No sabía que no iba a llamar, pero la línea se disparó y caí a un buen 30 metros. Dios mío, ¿estás bien? No estoy seguro. Eso me está mezclado como español e inglés. Es una traducción súper víctima. Eso es todo mezclado. Manito. Dirigir una experiencia corporal. ¿Era morica? Oh, eso definitivamente no es bueno. Ah, perfecto. Esto pinta fatal. No, diálogo desbloqueado. Para atrás, entiendo. Pero es un rasguño para ahí. Es más. Está muy pesado. No, pues gracias por lo que me toca, manito. Gracias por lo que me toca. No te preocupes de eso. En la jungle, cada fractura puede ser una fractura en la jungla. Tienes que curártelo bien. ¿Te acuerdas de cómo se decía? Ni idea, pero me imagino que con la línea me va a servir. Ah, no. No me acuerdo. A ver, es que no me acuerdo. No me toca decirle.